La vida pasa y si yo no miro, y si yo no vuelo, y si yo no escucho, ¿de quién es la vida? ¿Mi vida? Es mi vida sin mí. Y si mi vida es sin mí, ¿con quién será? ¿Quién va a mirar las cosas que habían sido puestas para mis ojos? ¿Quién va a escuchar los sonidos que estaban destinados a mis oídos? Si yo no estoy allí, no hay nadie. Yo no quiero vivir la vida de nadie. Quiero tan solo eso que vine a buscar cuando nací. Mi vida.